¡Hola, jugones! Soy Alex y bienvenidos al undécimo episodio de Kerbal Space Program. En el último episodio, bueno, fuimos a Duna y al volver visitamos su luna, Ike, y nos llevamos un montonazo de puntos de ciencia que, bueno, no sabía muy bien en qué gastarlos, así que he hecho, bueno, leer la lista de la compra y os explico, explico qué he desbloqueado. Primero, la propulsión nuclear, ¿vale? Que nos da un motor muy, muy, muy potente, o más que potente, muy eficiente, ¿vale? O sea, realmente potente no es, pero sirve para las últimas etapas, para hacer viajes interestelares, consume muy poco combustible y es muy eficiente, ¿vale? Nos servirá para, en próximos episodios, viajar aún más lejos. ¿Qué más he desbloqueado? Por ejemplo, más Propulsion Systems, que son básicamente sistemas de propulsión para naves pequeñitas y tal. ¿Qué más? Miniaturization, por aquí, ¿vale? Sirve para hacer construcciones de, también de naves pequeñitas, de rovers y ese tipo de cosas. ¿Qué más? Aviation, que eso nos da algunas piezas para construir aviones, de momento no me voy a poner aviones, pero me interesan algunas partes móviles, ahora veréis por qué. ¿Qué más? Precision Engineering, que nos da sistemas de soporte, básicamente, para poder hacer formas complejas. ¿Qué más? Field Signs, que está por aquí. Aquí, perfecto. ¿Por qué? Quería ruedas, básicamente. Quería poder hacer rovers y esto nos da esta opción de aquí, el Robemax Model M1, que nos da más pedazo de ruedas, bastante, bastante interesante. ¿Qué más? Landing, por ejemplo, que, si os recordáis, en el último vídeo teníamos una... Aterrizamos en Duna con unas patas bastante, bastante ridículas, ¿vale? Y esto nos da unas patas ya un poco más decentes. Landing y Advanced Landing, que nos da, además, unos paracaídas para usar módulos más grandes, ¿vale? Si módulos con capacidad de dos astronautas, pero el problema que teníamos es que no teníamos paracaídas para bajar, por lo que estos nos da unos paracaídas más grandes, ¿vale? Aparte también, bueno, unas patas aún más grandes también y un Heat Shield, ¿vale? Es una protección para aterrizar en la atmósfera de tamaño grande. ¿Alguna cosa más? Creo... Básicamente, básicamente es esto. ¿Ok? Sí, Precision, creo que no me dejo nada. Y Propulsion Systems... Sí, ya lo hemos visto. Es esto, básicamente. Teníamos 1.400 y pico puntos, ¿vale? Me he quedado 28, o sea, realmente me lo he pasado bien desbloqueando. Ya vamos avanzando bastante en el árbol de tecnología. Y el tema es... Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Hoy es el episodio 11. Me apetecía, porque sí, hacer algo especial. Hoy no viajaremos lejos. Lo que sí es que, si os habéis fijado en el canal, últimamente le estamos echando bastantes horas a un juego que se llama Rocket League, ¿vale? Que es un juego que combina, bueno, coches teledirigidos con fútbol. Es un juego basado en físicas. Y pensé, ostras, tanto Kerbal Space Program como Rocket League, son juegos basados en físicas y... ¿por qué no hacemos algo curioso? ¿Por qué no probamos a jugar al fútbol con Kerbal Space Program, ¿vale? Una idea bastante loca. Y ya, para rizar el rizo, ¿por qué no jugamos al fútbol en la luna? Y me puse a hacer pruebas y creo que lo podemos hacer. Os explico. Por ejemplo, ¿qué hace falta para jugar al fútbol? Pues bueno, lo primero es una portería. Pues lo que he hecho es una pequeña portería hecha a base de piezas de Kerbal Space Program, ¿vale? Básicamente es una estructura, ¿vale? Le he puesto ruedas para que sea móvil. Le he puesto un par de paneles solares y una batería para... Porque las ruedas, ¿vale? Tienen, digamos, potencia y funciona con electricidad. De este modo así no se gasta. Un par de focos. Y básicamente algo para unirlo a un cohete, ¿vale? Vamos a probar a ver qué tal funciona esto. Es un poco... Un poco curioso, un poco fuera de lo común dentro del mundillo de Kerbal Space Program. Tampoco he buscado, pero no creo que haya mucha gente que se dedique a jugar al fútbol. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se conduce esto. Y aquí tenemos a nuestra portería con ruedas. Bueno, a ver. No parece muy estable. Podemos hacer unos wheelies aquí. No, se acaba de levantar. En teoría le he puesto un par de motores de RCS. A ver si los activamos. Están un poco al revés puestos. Me parece a mí. A ver si nos ponemos en modo docking. Staging. Pero si no puedo girar. Bueno, no están muy calibrados. Con la Q, no. Bueno, no pasa nada. Espero no tener que usarlos. Bueno, en cualquier caso, vamos a moverla a... Vamos a acercarla a la plataforma de lanzamiento. Así la acercaremos a los astronautas. Y haremos algunas pruebecillas. Y de paso, bueno, aprovechamos para hablar un poco de la serie. De la serie de Kerbal Space Program. Los últimos episodios han venido durando una hora larga cada uno. Ir a Duna, visitar Ike y volver. En total son vídeos prácticamente de dos horas. El tema es que he empezado, aparte de trabajar, full time, ocho horas. Ahora en la oficina, pues, estoy dando clases en la universidad. ¿Vale? Desde hace un par de semanas. Y eso hace que tenga un poco menos tiempo libre para dedicarle al canal. Eso significa que la serie va a acabar. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Kerbal Space Program es un juego que me gusta muchísimo. Aunque no grabara, jugaría igualmente. Es un juego que me relaja mucho. Aunque tiene sus momentos de estrés, como hemos visto en los últimos episodios. Pero es un juego que realmente, pues eso, me encanta jugar. ¿Vale? Entonces lo que haremos es, probablemente, los siguientes episodios durarán un pelín menos. ¿Vale? Seguiremos. Intentaré mantener el calendario de un episodio cada martes y viernes. Pero igualmente, eso, probablemente, los vídeos durarán un pelín menos. ¿Vale? Al menos durante el primer semestre, que es lo que dura el curso que estoy haciendo. Estoy haciendo clases de historia de los videojuegos. No me llamaban profesor los del canal porque sí. Sino, bueno, estoy haciendo clases. ¿Vale? Y, bueno, después de esto, total, que no pasa nada. Que seguirá abriendo serie. Simplemente, los episodios serán un poco más cortos. Y si hubiera, una vez que no puedo mantener dos episodios por semana, lo que haría es hacer uno un poco más largo. ¿Vale? Después de esta pequeña intro, tenemos la portería situada. Le hemos puesto los frenos. Por algo tiene ruedas. Tienen frenos. Las ruedas, por cierto, son bastante grandes. Más de lo que me pensaba. Ahora lo veremos en comparación con un astronauta. Vamos ahora a alangar otra vez. Bueno, salgamos ahora de la plataforma de lanzamiento, que podemos cargar elementos también desde ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la portería. Y falta algo para chutar una pelota. ¿Vale? Y haciendo honor al Rocket League, lo que he hecho es un pequeño rover. Pequeño. Pequeño de verdad. Aquí está. ¿Vale? Es feo de cojones. Eso sí. Le he puesto un par de alerones. Porque, bueno, todo coche de Rocket League tiene que tener alguna fantasmada. ¿Y qué tiene esto básicamente? Pues igual que la portería, tiene un par de baterías. Tiene un par de motores RCS. Ruedas. Un par de paneles solares. Y esto de aquí, que realmente es un alerón de avión. Por eso es bloqueado las aerodinámicas. Porque la gracia que tiene es que... Se puede usar para chutar. Igual sí. Igual no. ¿Vale? Ya lo veremos en la luna. Y, por supuesto, una unión para añadirlo al cohete. ¿Vale? Esos son depósitos de combustible para valer CS. Y, bueno, vamos a probarlo también. Tenemos al Jeprover 1. Ahí vamos. Y aquí lo tenemos. A nuestro Jeprover 1. Bueno, esto de aquí, por cierto, es un homenaje de Kerbal Space Program al Sputnik. ¿Vale? El primer satélite ruso. Se llama el Stay Putnik MK2. ¿Vale? En inglés Stay Put es... Quédate quieto. Háganme el favor. Y lo que hace realmente esta pieza es que si lo conectas a cualquier nave, hace que la puedas controlar sin piloto. ¿Vale? Lo he puesto, entre otras cosas, porque... Frena, por favor. Breaks. Breaks. Ahí está. Porque, por algún motivo, no puedo lanzar una nave desde el hangar con un piloto puesto aquí. ¿Vale? Por lo que... Bueno, la sacamos, la movemos y ahora vamos a hacer un pequeño truquillo. Muy sencillo. Un truquillo que nos permitirá... No, quedó esto. New. Fuera. Sacar un piloto sin nave casi. Bueno, o sea, básicamente, ponemos un Command Pod. ¿Dónde está? ¿Puesto? ¿Vale? Ahí está. Vale. Y le asignamos un piloto. El Jevedaya. Nuestro querido Jevedaya. Nuestro primer piloto. Vale. Perfecto. Pues vamos. Lanzamos. Ah, no me caíd vos. Fuera. Ahí está. Fuera. Fuera. Ahí está. Fuera. Perfecto. Lanzamos. Ahí estamos. Nuestro supercohete sin motores, sin nada, pero con un piloto. Así que hacemos un EVA y salimos fuera. Venga, fuera. Ahí está. No sabía que con el Shift puedes correr. Como si fuera un buen FPS. Ahí lo vemos. Nuestro Jevedaya. Es una pena que aquí el RCS, el jetpack no tiene potencia suficiente. Así que tenemos que ir corriendo a nuestro magnífico coche. Todo contento. Todo contento. Ahí va. Realmente, bueno, es una idea curiosa. Esto de jugar al fútbol. Es que, no sé. Estamos tomando agua con los chicos del canal. Hablando de Rocket League. De nuestros lamentables partidos. Y, bueno, hablando también del Kerbal y tal. Pues, ostras. Se me ocurrió. Vamos a mezclar los dos juegos. Y a ver qué sale. ¿Vale? La verdad, como idea lockup, estaba bastante curiosa. Tudo mucho que consigamos algún punto de decencia. Pero, bueno. A ver. Climb. No. Ball. Ahí está. Ya estamos en nuestro coche. Quitamos los frenos. Lo que veo es que esto se activa cuando acelero el freno. A ver si... Lo que he puesto es un Custom Command. ¿Vale? Que significa que puedes activar y desactivar esto a voluntad. ¿Vale? A ver si... Desactivado. 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 Y a ver si puedo... ¡Ay! Perfecto. Vale. Y ahora cuando aceleremos, no se verá afectado. Perfecto. Vamos hacia la portería. Vamos a intentar apagar un pelín. La verdad es que igual me he pasado un pelín con el tamaño del rover. Porque es bastante... Bastante grande. Pero bueno. La idea es que... Aquí en Kerwin. La gravedad... Bueno. Es equivalente a la terrestre. Pero en la luna habrá bastante menos. ¿Vale? Entonces veremos si... ¡Ups! ¿Qué ha pasado? Perfecto. Me he cargado el alerón. Estupendo. Mal. Bueno, mal va. Tampoco... Tampoco será muy crítico. Muy crítico. Da igual. Venga. Nota mental. Ten cuidado con las subidas y las bajadas. Vale. Pues ya tenemos aquí la portería. Tenemos el coche. Ya nos falta algo bastante importante para jugar a fútbol. Que es una pelota. Pues bueno. No tenemos pelota. Pero... Tenemos un Sputnik. Así es. Usaremos el Sputnik como pelota. ¿Vale? Sí. Bueno. Acabado. Usted es el susto. Bueno. Es la pieza del separador que ha explotado. No pasa nada. Básicamente la idea es esta. Tenemos la portería. Coche. Y usaremos el Sputnik para chutar. A ver. Ahí fica. Tiramos el RCS. Y... A ver si vamos así modo docking. Ahí está. Tenemos el RCS para darnos impulso extra. Y básicamente la idea es... Y básicamente la idea es... A ver si se activo. La idea es esta. Básicamente... Ay. Perdón. Ahora. Usar el coche para impulsarlos. Y meter la pelota en la portería. La idea del ailerón... Es porque... Aquí dudo mucho que eso ha funcionado. Básicamente es... Para darle un poco de impulso vertical. ¿Vale? Aquí realmente... Bueno. El Sputnik este... Pesa un pelín. Por lo que dudo mucho que se hubiese elevado. ¿Vale? Pero en una... Con la poca gravedad que habrá... Es bastante probable que sí que hubiese funcionado. Bueno. Cambiamos de vehículo. Nos ponemos un poco más atrás. Con la portería. Al otro lado. Ahora estoy acelerando. Con lo que los controles de la portería están un poco invertidos. Pero bueno. Más o menos se controla. No creo que tengamos que mover mucho la portería. Y... Frenamos. Breaks. Ahí está. Cambiamos de vehículo. No. No quiero cambiar una bandera. Esta es la bandera del primer episodio. ¿Os acordáis? No sé si puedo ver el mensaje. No parece. Bueno. Ahí está. Ahí estamos. Tenemos la pelota. Vamos a hacer otra prueba de otro gol. Estamos empujando. Tira, tira, tira. Hay que mantenerse un poco recto. Dejamos ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Fren, fren, fren! ¡Fren, fren! Vale. Está claro que en la tierra... En la tierra no podemos jugar. Pero bueno. El objetivo no es... No es jugar aquí. Sino en la luna. Y ahora la siguiente pregunta que nos hacemos es... ¿Cómo puñetas vamos a subir todo esto a la luna? Pues bueno. Solo de una manera. Lo que he hecho... Bueno, vamos a verla. Vamos a recuperar la nave. Y de paso recuperamos al piloto. Nos han dado cero de docencia. Gracias, Kerbal Space Program. Recuperamos a Gajir Daya. Esta nave no. Quiero guardarla. Gracias. Y cargamos. Aquí tengo todas las naves. Todas las pruebas que he hecho. ¿Vale? De todos los episodios. Con betas, pruebas, etc. Y finalmente la YetCast 10. Que básicamente es la 9. Que se ha portado muy bien. Si llegamos carga a luna. Pues podremos llevar carga a la luna. Aunque sea una portería. Y aquí lo tenemos. Básicamente son los vehículos que hemos visto. ¿Vale? El rover y la portería. Unidos a el cohete. A la USS Apecast 9. Y los únicos cambios que he hecho. Bueno, aparte de añadir un mogollón de soportes en la estructura. Para que el despeje no se rompa. Lo único que he añadido es un cambio en las patas. ¿Vale? He puesto patas como toca. Ahí. Son mucho más grandes. Mucho más estable. Así que supongo que podemos ir a la luna con esto. ¿Vale? Y poco más. Así que solo nos queda... Bueno. Pues despegar. Y a ver qué tal. A ver si conseguimos hacer algunos goles ahí en la luna. Ah, importante. Vamos a hallar un equipo de fútbol sala. Vamos a llevar a cinco personas. Este módulo de comando tiene soporte para tres. No dos como he dicho antes, perdón. Por defecto pone a Jebedaya, a Virena y a Lemdard. ¿Lemdard? Vaya nombre. Bueno. Virena ya llevamos a Duna. Jebedaya es nuestro primer piloto de los primeros episodios. Y añadimos a Pop y a Sintop. ¿Vale? Son dos ingenieros. Bueno. Básicamente... Bueno. Así tenemos un equipo interesante en la luna. ¿Vale? No haremos dos equipos. No haremos dos porterías. Es una prueba. Tampoco vamos a hacer un partido. Es una pena que se no tenga multiplayer. Pero bueno. Así que... Bueno. Vamos a probar despegar. A ver qué pasa. Limpiar el Launchpad. Sí. Bueno. A ver qué tal. El problema que tiene esto, básicamente... Madre mía, qué grande es esto. Es que esto tiene la aerodinámica de un ladrillo, básicamente. Porque... Bueno. Básicamente no tiene forma mucho de cohete. Pero bueno. Vamos a ver cómo se porta esto. Activamos el SAS. Y... Ponemos potencia al máximo. Aquí vemos a nuestros cinco pilotos. Tenemos tres arriba en el módulo. Y aparte aquí hay una pequeña... Queue. ¿Vale? Lo que he visto es que... No podremos... Volverlos todos. Porque solo esto puedo ver a tierra. Pero... Ya veremos qué hacemos. Igual los dejamos a alguien en la luna. O yo qué sé. Ya veremos. Vale. Pues... Tres... Dos... Uno... Para arriba. Recordemos que este diseño sirve para subir cosas pesadas en órbita. Pero provoca un lagazo bastante importante. Vemos todos los motores que tenemos. Y si vemos... Usamos F12 que nos dice... La carga aerodinámica de todos los elementos. Vemos que efectivamente... Bueno. No es lo más aerodinámico del mundo. ¿Vale? Pero... Bueno. Como tampoco queremos ir a Marte. Solo queremos salir del planeta. Tampoco me preocuparé mucho. De momento. Vamos a ver qué tal vamos de velocidad y de altura y esas cosas. Empiezo a notarse el lagazo ya. Vale. Dos kilómetros. De momento nada. Parecen un poco asustados. Con razón. Lo que me preocupa es que se quede esto estable. Que no se muevan mucho. Porque como es totalmente... Todo contrario a aerodinámico. Fijaos la portería. Como sobresale. El coche un poco torcido. Porque... Bueno. Ya lo veréis. Porque supongo que... Al expulsarlo... Se caerá... No quiero que se caiga de espaldas. Así que... Lo torcido un poco por si acaso. Y... Bueno. También me preocupa que no se rompa nada. Pero bueno. Parece de momento. De momento... Todo está más o menos recto. Así que... Vamos subiendo. 10 kilómetros de altura en la coapsis. Parece que va bien. Un poco lento. Eso sí. Intentaré en el futuro hacer un cohete un poco más óptimo. Que no requiera dos millones de cohetes para despegar. Que también hay que tener en cuenta que el... Digamos. Un rover. Una portería. Tripulación. O sea que... Pesa... Pesa bastante. ¿Vale? O sea que... Que puede ser que sea normal que necesitemos toda esta parafernalia para despegar. Recordad que cualquier kilito que pongamos aquí requiere toneladas de combustible de motores de bajo. No he cambiado el motor. He desbloqueado el motor atómico como hemos visto. Pero no lo he probado. Ya probaremos en los siguientes episodios. Tengo bastante curiosidad para saber cómo va. En teoría eso es bastante más eficiente. Y poco más. Vamos bien de velocidad. Sí. 400. Sí. Vamos llegando a los 500 metros segundos. Por segundo. Estamos a 10 kilómetros de altura. La coapsis va subiendo. No tanto como me gustaría. Intentaremos llegar a los... Yo qué sé. 120. 130 kilómetros. Aquí tenemos... Ah. ¿Esto qué es? Es la portería. USS Portería 1. Eso es genial. Poniendo nombres. Venga, lagazo. Realmente las físicas de KB Space Program están bastante bien. Porque el hecho de que podamos hacer cosas como esta me hacen llevar a pensar que realmente... Bueno, están bien, pero tampoco es que sean extremadamente realistas, ¿vale? O sea, se me ocurrieron los señores de la NASA llevando una portería así a la luna o al espacio donde sea. Pero bueno, oye, así es divertido. Bueno, vamos vigilando que esto se está a punto de acabar, esta etapa. 50 kilómetros. No vamos tan rápido como me gustaría. Realmente se está notando muchísimo la lamentable aerodinámica que le he dado a esto. Pero, bueno, vamos a ver dónde llegamos. Te lo digo, solo quiero llegar a la luna, tampoco quiero llegar muy locos. O sea que... Ya está a punto. Se me va a quemar la portería del coche. ¡Qué desastre! ¡Wow! ¡Madre mía! 73, perfecto, perfecto. Vamos, vamos llegando. Y... Vale, nos hemos quedado sin combustible líquido. Fuera. Y nos quedaremos sin combustible sólido. Ahí está. Fuera. Cortamos gas. Cortamos gas. Activamos distintos motores. Encendemos poco a poco. Ahí está. Es que no quiero que exploten. Vale, perfecto. ¡Epa! Ahí. Y ponemos... Empezamos a girar un poquito. Hola. Han chocado entre sí. No pasa nada. Están lejos. ¿Cómo vamos? 82. Me gustaría girar un vuelín hacia el este. Hacia el este. Hacia el este. Hacia el este. Acabo. Qué susto. Vale, perfecto. ¿Este? No estamos yendo hacia el oeste. Estamos un poco torcidos. 97, 100. Aún no se hemos salido de la atmósfera. Madre mía. Creo que estamos un poco... Estamos yendo en dirección contraria. Efectivamente es muy poco aerodinámico. Bueno, vamos a cortar. Cortar gas. Que estamos malgastando combustible. Se ve ahí como tontos. Vale. Nos hemos torcido un poco. No pasa casi nada. Con lo poco aerodinámico que es, aún me sorprende que esta órbita haya salido tan relativamente bien. Vamos a hacer así. Vamos a girarla. Arreglar el entuerto. Más o menos. Perfecto. Entre comillas. Vale. Ahora, por favor, intenta situarte en dirección a la maniobra. Porque esto es de todo menos maniobrable. Vamos. Un poco de gas para ayudar. Llegaremos al 108. Me gustaría llegar un poco más. Vamos a dar un poco de gas. Sí, de paso. Subimos un poco. Ahí está. ¿Cómo vamos? 112. Va. Un poco más de gas, hombre. Y de paso la órbita se debería ir arreglando poco a poco. Vale. 120 kilómetros. No son los 150 que quería, pero oye. Suficiente. En total, al final lo que vamos a ir es a la luna. Y la portería en el espacio. Perfecto. Qué locura. Madre de Dios. Bueno, nos quedan. Creo que tenemos que hacer la maniobra a pelo. Porque como... He dado gas antes... Después, perdón, de modificarla. Así que vamos a darle a... Y que si lo que pase, lo que tenga que pasar tú. Nos estamos alejando... Ahora. Es que esto es tan inestable y tan... Tan poco maniobrable que realmente le está costando muchísimo situarse en la dirección a la maniobra. Nos queda un minuto. Madre mía. Es que llevamos muchísimo, muchísimo peso. Bueno, no me preocupa el combustible porque llevamos creo de sobras. Lo dicho, si llegamos con esta misma nave a Duna, llegaremos a la luna. Así que... Vamos a quemar combustible como locos. Vale. Nos petamos la segunda etapa. Ya. Cortamos. Activamos motores. Una puntita de gas. Para alejar los depósitos. Ahí está. Venga. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me acuerdo. Que... Tenía esto... Bloqueado. El Gimbaling, la orientación... La tenía bloqueada del último episodio. No la he cambiado. Así que por favor, oriéntate. Antes de que aliemos. Ahora. Si no se pueden orientar... No... No se pueden... No podemos ir a la dirección a maniobra. Así que... Poco gas. Y luego... A tope. Ahí está. ¿Hemos perdido mucho tiempo? No. Perfecto. La pavopsis aún queda un poco. Así que... No ha pasado nada. Todo sigue más bajo control. Vale. Estamos ya... A puntito, a puntito de la órbita. Esta maniobra nos la petamos. Fuera. Por cierto, tenemos olvidado ir aquí a la estación espacial. A una altura de 150 kilómetros. Tenemos que ir a visitarla en un futuro próximo. Realmente el diseño este de este cohete podría optimizarse más. Uy, espera. Ya estamos. A ver, cortamos cómo vamos. Nos estamos subiendo a pelo. A ojo. 113 kilómetros por aquí. Y 161. Perfecto. Vale. Creo que ya está. El tema es que tenemos aquí cuatro depósitos de combustible. Igual se podría optimizar haciendo que primero se gasten dos. Luego los lanzamos y nos quedarán dos llenos. No sé. Ya haré más pruebas en próximos episodios. Perfecto. Pues ya estamos en órbita. Con la portería. Y el coche. Y... Vamos a dejar este episodio aquí. Como os dije, salen un pelín más cortos. Este programa más o menos media horita. Y... En el siguiente vamos a aterrizar en la luna. Y vamos a jugar a fútbol en la luna. Así que... Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!